¡Semperuano! Pues, 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 llegué de Barcelona sin tocar un PC en todas las vacaciones Y después de 7, 8 días dije, pues que estoy yo para jugar a un rostro de Daemon De hecho, me puse así a tocar y dije, madre mía, total, no soy malo, la verdad Si de por sí, soy un mancardo Después de 7, 8 días sin tocar un PC es como, uff, demasí, la verdad Así que dije, bueno, el rostro de Daemon volverá dentro de algunas... Ah, aquí tenéis por la cara Es lo que importa a mí, el rostro de Daemon Bueno, sí, estamos, litoral, un Ace Bueno, en verdad, Ace, aquí no vale un cagado No, de hecho, no, no vale nada Una mirada por la cara, ¿no? Que eso, gente, que dije, bueno, estaré jugando unas, yo que sé, un tiempecito de nuevo R6 tal y cual Aclimatándome al PC, a Rainbow como tal y luego ya volverá el rostro de Daemon Así que, aquí lo tenemos Esta es la primera partida como tal después de las vacaciones, ¿vale? Que he hecho y todo eso, así que, en fin, amiguitos Vamos a ver qué tal Por esto, rangos, pues eso, una persona con el modo streamer Streamer y ya está, ¿no? Dos personas con el modo streamer, la verdad Dos de diamante, bueno, estamos ya a rango algo más de centortes Estamos en platinos 2 como tal nosotros En los demás, bueno, total, somos todos platinos 2 como tal Pero, pero bueno, la gente aquí ha llegado diamante, bla, bla, bla Vale, eh, que estamos Estamos aquí arriba, parce Vale, pues yo voy a cogerme un 0, va, algo diferente Eh, ¿sabes por qué directamente estoy cogiendo personas diferentes ahora? Porque si no las miniaturas quedan todas iguales Literal, eh, gente Y no creo que queden todas iguales Así que, cada partida, pues, algo diferente Aunque no son los más óptimos De hecho, es lo peor que puedas hacer Pero bueno, no pasa nada Gente, primera partida del día De hecho, vais a ver por aquí la hora que es Son las 11 y 20 del día He estado desayunando tranquilamente Está habiendo un par de notificaciones Un par de Twitter, tal y cual ¿Un par de Twitter? ¿Por qué un par de Twitter? No, solo tengo uno Voy a ver más de un Twitter Vale, están aquí en Cachimba Narumi Gente, no sé por qué me lo ha dado menos tuya, la verdad Igual porque le he visto pegar más notazos ahí Con la mano ahí, pocha, un poco extraña Vale, vamos a ir Eh, piscinas, ruinas Vamos a ir por ruinas Vamos a ir directamente aquí Tiramos desde la zona de cuadrado El tema de unas camaritas Unas camarotas Vamos a ver qué podemos hacer Yo tengo sedas, tío De todos los que hay Yo soy más propenso a llevarlo Porque tiene que llevarlo ¿Por cojones? Pues vaya Mira, a ver si volví a ir Hace el ultra para el otro lado Vale, ponenta la cubierta, amigo Tú cubrimintas Vale Vale, yo voy para arriba directamente Vale Vale Viene, tío Lleva el sedax, eh, tío No quiero entrar con él No voy a entrar Tiene el sedax Pero no quiero entrar con él Quiero hacer una función Y es meter un poquito de presión Por aquí arriba Tenemos para ir al urni Pegando manotazos Tenemos aquí Gente, esto es lo que ocurre Que... Ah, te van por culo ¿Qué? Nada Tenemos aquí una persona abajo, eh Vale Pues no hemos podido sacar mucha información La verdad Por eso cero pues como personaje Bueno Deja mucho que desear, la verdad Sí Se me ha hecho ver algo aquí Efectivamente Sí podemos ver algo aquí Pues no Se está complicando Vale, la persona con el sedax Al final sí que está para ahí Viva Vale Vamos a meter un poco de peso Nosotros por aquí Para puerta de juzga Toma por culo Pues la verdad es que no tiene mucha pinta Eh... Pero si... Guau Ni la he visto en la pantalla, tú Literalmente Ni la he visto delante mía, tú Estas son las bajas gratis Son las bajas gratis Las que te regalan con los Krispies Los chocas Krispies Los cereales Lo digo Ni la he visto en pantalla Digo, va Estará aquí detrás Pero a ver Seguramente una de dos O por tema de sink y tal O lo más lógico sería porque Por el tema de la mira Justamente se ha asomado Donde iba mi mira El marco de la mira Vale, gente Van a estar en una de dos O en cocina Fraysh Tú no puedes jugar as Bueno, pues si lo dicen A ver, la verdad es que como utilidad Cero También te digo Para cero Mi utilidad también Vale, o sea Igual si me hubiera esperado un poquito más Pues podría haber tirado eso Tranquilamente Pero también hay una cosa No suele funcionar cero Casi nunca, gente O sea, eso que lo tenéis muy en cuenta El tema es cero ¿Es un personaje chulo? ¿Es un personaje guay? Sí Una función muy clara Es meter información Donde O sacar información De donde de normal no puedes Vale, es que ocurre En rango bajo Pues todavía Rango medianamente Decentes Suerte No sé Sabes, tal cual Para que metas el bicho este Y alguien no te destruya Vale, cocina Cocinita, cocinita Venga Venga ¿Qué coño era? Un mozo, vale Nunca tendré a los mozos Que no utilizan su habilidad Ni polla, tío Literal, eh Porque el tío está fecal No da tiempo a hacer nada Ni a poner nada Igual, el tío se irá para arriba Viene justo para acá Porque casualmente me ha visto por ahí Pero bueno Venga, te Vale, vamos a ir por el principal No me da tiempo Por el principal ¿Me subo el volumen? Vale Volumen subido Otra cámara no Tengo silenciador, ¿no? Que le he venido por el principal Y de hecho no hay problema Dice que ha le bien off Voy a ir con mi compa, eh Voy a ir con el back Está quedado por aquí Y voy a ir por el principal Pero si se va a meter a tope No, se va a meter a tope Me encanta Lo he dicho Son ciertas cosillas como que Eso coño es Parece una persona, ¿verdad? Creo que se va a ir por aquí Un server de seguridad En el ping 90 es clear Amigo Decime 73 es clear as well 90 es clear Vamos un segundo, gente Me estoy pegando con el puto Vamos y VIP Hacemos y VIP Vamos un segundo Bien contigo Qué buena, güey, vanguard Nice shot Yo, ¿puedes esperar a 90, por favor? Que no dura nada, gente Y eso es para, en mi caso, tirar Romper cositas, ¿sabes? Bueno Vale, por el principio yo estoy evidente en el info El que te escucha andas a la cara No lo ponen en kitchin Dice nadie en kitchin, vale Si nadie en cocina Dice un certo post kitchin De la cara De la mirada Anima Ya tengo que Que problema Tengo que Cerco en kitchin Un punto Un punto De la mirada Otra No sé si no funcionar casi nunca Es que estaba escuchando a la persona muy pegada A mi izquierda, tío, que bueno Me había dicho que como tal Cuando alguien te dice en inglés Algo como positivo o incluso algo tal No se responde A mí eso me parece un poco extraño, la verdad En plan de... Por eso cuando tú dices Buen tiro, buena partida Nadie dice gracias, no sé, es raro Creo que entendí eso de vosotros Pero bueno, la gente, rondas Rondas buenas, empezamos bien Con ese Wallbar, la verdad es que ese Wallbar Ha sido maravilloso, estupendístico Ha sido guachi, perdón, vamos a poner una cosita primero Voy a poner ahí si puedo la cámara Un pelincito hacia arriba, vale Ahí está, es que me da un poco de... Como tal, no me gusta la cámara mucho ahí arriba Porque tapo el tema de la feed De cuando alguien muere, tal y cual, pero Es que es lo más normal, ¿sabes? Que yo esté como tal mirando hacia el juego No, que si estoy en el otro lado yo miro hacia Hacia fuera, es raro, la verdad Podría invertir la cámara, pero bueno Sería un poco extraño Vale, gente, ya me vi O sea, el tema de la utilidad de cero es como Vale, si... Tenemos que esperar a que no haya literalmente nadie en bombas Y entonces, pues sí, te lo compro ¿Sabes? O no haya nadie en ese punto Para que realmente haga algo ¿Sabes? ¿Qué es eso? Podríamos entrar desde cocina O quieren entrar ellos a limpiar de nuevo arriba A ver, sería lo suyo Realmente limpiar de arriba Vamos a ir por el principal Vamos a ir por el principal Perfecto Let's go! A nivel de esto, ¿cómo vamos? Vale, su equipo Sí, su equipo es algo mejor A nivel de estadística general Pero también es cierto Que hay por ejemplo Yo soy smooth Tal y cual Y entonces una de las cosas Para que son mejores Es por el... Arriba, la verdad Sí ¿El perro no? Vale, pero la de las cosas Que son mejores Es por el tema de nivel A nivel de estadística Vamos a ir arriba Va, tenemos que limpiar ETC Así, tanto Bart como Slash Van abriendo todo Tanto Bart como Slash Van abriendo todo Tanto f*** Todavía tiene ese bomb Ah, si le meto la DS Me rompe la mierda Me rompe la mierda No me nada, tío Ay, qué pena, pensaba que se iba a ir, de hecho estaba yendo No Dying fue que ya Dying Ah, mira, a ver, por eso no estaba viendo Veis, estaba yendo ya, qué pena Me dice que lo más Me dice que lo más No, no lo ha matado todavía, tío Muy buena, muy buena Muy buena esa era Ticket de muerte ¿Puedes poner el 90 cam? Vale, a ver No hay nada No voy a darle ningún tipo de info ¿Por qué hay disparado alto? Pregunta, eh, no sé Hay algo ahí que... No, eso es a mi amigo No, eso es a mi amigo A mí Pues nada, gente ¿He jugado de picado de agresividad? Sí ¿Pensaba que me lo comía? Sí La verdad Capaz de disparar a través del suelo Muy cerdito igualmente el pixilino este, eh, amigo No es la gente, tú Son tres, uno debería estar rotando, así que mucho cuidado Uno Uno Podría estar rotando, eso sería más lógico, que uno de ellos fuera arriba ¿Por qué? Pues está metiendo toda la persona arriba, no solo los atacantes ¿Ves? En Juka Juka Por lógica es que uno tiene que ir arriba Más que nada Más que nada porque están tomando la posición de arriba A ver, perfectamente podrían estar los tres encerrados abajo Y sería más normal, pero bueno No me está gustando nada como está jugando la IQ, eh, tío No sé, no le he visto nada O sea, cero, cero todo Pero bueno He hecho cae He hecho cae y no pasa nada Vale, hemos sacado una de tres rondas en ataque Esto es algo, a ver, no es bueno, obviamente No es bueno Pero, pero es lo que es, la verdad Vale, quieren ir cachimba, cachimbota Me puedo meter con un, con alguien abajo De hecho, me voy a meter con un Rook, me voy a meter abajo, tú Eh, tengo granadas o alarmas, tengo alarmas Vale, no me voy a pillar granadas porque ya puede abrir smoke, así que perfecto Voy a dejar las cosas en punto, refuerzo un par y me voy a quedar por abajo justamente, ¿vale? Y las alarmas Venga, sí, me quedo con las alarmas Porque como veis, eh, la gente pues no coge alambres ni polla Se prefiere coger C4 Eh, ha cogido, creo que ha sido Jäger alambres Pero dos alambres para toda la defensa es muy poquito Sí, bueno, vamos a hacer esto aquí, lo refuerzamos y nos larga Vale, vamos a poner una de las alarmas Una en Aqua y otra va a ser aquí en Azules De hecho, como voy a salir luego por, para la zona de Sunrise, me voy a quedarme por allí Me quedaré por allí como rato Imposible ponerlo ahí abajo, ¿no? ¡Ay! Que te había destruido ya Vale, pongamos justamente por aquí y a otra aquí abajo No, de la otra me voy a quedar yo, realmente ¿Hemos reforzado? Vale, hemos reforzado esa, lo tiramos ya Turururu No sé ya como va a salir, la verdad Vale, voy a estar aquí en Sunrise De hecho, me voy a quedar aquí tranquilamente Hmm... Hmm... Tenemos Thunderbears, sí, las ha puesto Sí Tenemos Thunderbears Sí, las ha puesto Sí Hay que rotar, ¿vale? Hay que rotar, ¿vale? Sí Tvistopme En Luggage Luggage, muerto Llevamos un rato buscando, tío, pero es el mal timing que voy a tener, tío Uy, Chasplay 9, tío Hombre, puedo jugar aquí tranquilamente, así Eso es Aqua No quería ir haciendo mucho ruido Es un puto Ro Me... Es... Un gordete, ¿sabes? No puse No puse... No puse, no puse Ojo ¿Ojo? Tengo uno para atrás Tengo uno para atrás ¿En un nuevo Rook? No Aqua, no Aqua 1, 90 1, 90 2, 80 2, 80 Ok, ahí pillamos otra posición No Tengo que venir uno para atrás Vale, el angulo me ha cerrado Pepe Vale, no voy a piquear, 15 segundos Tengo que piquear, no se preocupe No pique Tengo el Sedak, no voy a piquear Con que él me corte aquí Que viene Puede ocurrir lo típico De que justo pegue un disparo O sea, él está full vida Yo podría apoyarle, pero al momento que igual Voy a apoyarlo, justo lo mata medio segundo Antes lo mata él Y hace seguido lo mata a mí, es como, pues buenas tardes Bueno, bastante bien gente, bastante bien Confío bastante en Rook Porque las miras largas, tío O sea, las miras largas son Dios, lo siento mucho Pero las ACOG O las 2.0, en resumen Las miras largas son, no sé Es normal que las quitasen en defensa La verdad, porque cualquier persona podría hacer de todo Pero bueno, también es cierto que, joder, dale a la gente El querer jugar con lo que le dé la gana, ¿sabes? No con lo que tú lo obligas a jugar como tal Pero bueno Cocina Eh... Perdón, no es nada recomendable ir con Rook a romear Pero, lo dicho Miras largas Otro Rook va Que no, no sé qué No se ve qué coger Vale, bastante bien, eh, bastante bien Gracias a la info de mi compi El tema de... Es que justamente... Sabía que tenía una persona por atrás, tío Pero es que tardaba muchísimo Hemos tenido, hemos tenido buena suerte La verdad, eso hay que decirlo Y también hemos tenido la ayuda del compi De que justo decía ese uno top o topster Pero, sí, bueno, topster Que estaba justamente arriba en... En... Arriba de escalera de la estera directamente Vale, vamos a cerrar al menos dos aquí Tres, nos tiramos Vale, ¿dónde nos vamos a quedar? Seguramente en el mismo sitio O incluso nos deberíamos quedar arriba De hecho, me voy a quedar arriba Voy a cerrar dos Sí, voy a cerrar dos Eh... La gente debería quedarse conmigo arriba Al menos uno, vale Cierra, amigo, cierra No sé si me caen que ha cerrado Pero debería cerrar Vamos a quedarnos arriba En VIP Vale, no, él no ha cerrado Porque tiene que poner cosas Vale, quedan cuatro refuerzos Vale, esto hay que reforzarlo entero Aquí a morir, gente Yo sé que aquí, por ejemplo No me voy a salvar No sé siquiera si llegaré a durar Más de... Un minuto Pero tengo que hacer Lo máximo posible Una de dos Para herir a la gente Y para hacer perder tiempo Si eso está hecho Pues... Pues está todo bien, ¿sabes? Llega... Si van de pie, sí Un chullito con esto Eso trampilla Eso llena Me escondo para que no me llena Diría que me ha visto Vamos a jugar tranquilamente Me complico en IT Me... Me... Se ha muerto por uno de fuera Por favor, la de punto Oye, encima no hay smoke Si vamos a jugar Se ha muerto a bajo Te amo I que no hayались No hay armas No hay armas Dos o dos No hay armas El se agrega Es el se agrega Un polvo Se agrega Lo que se agrega No hay... En la cocina, en la cocina En la cocina, en la cocina Dentro, en la cocina En la cocina En la cocina Tengo que apoyarle ¡Oh! Putas ElMG de los cojones, 10.000 millones de balas Es muy difícil No lo quería hacer disparar A ver qué hagan Se han tirado de arriba, es bastante buena idea Gente Lo hemos hecho bastante arriba Había Eran dos personas Porque una era ladroneando Outside service Outside service Outside service Outside service Outside service Outside service Service Yo le voy a hacer El cap que me voy a dejar Inside service Uff Mira Es que te lo he dicho Gente El uniforme O este tío Bueno Seamos uniformes Pero en el modo streamer Era la que Cuidantes No me convencía Absolutamente nada Es como Uff Lo veo tan 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 Por detrás En cuanto a Nivel Conocimiento Tal y cual Estaba diciendo service Y le marca la izquierda Y sigue apuntando Para la derecha O sea para afuera En plan tío Solo hay uno ¿Qué haces? O sea no sé Vale gente No quiero decir nada Vamos a agafar esto ¿Qué ha dicho? Bar azul O ártico Ártico Mejor yo creo ¿No? Si Es penthouse Mejor Vale Voy a quedarme Como mira largo Igualmente aquí arriba Gente lo he dicho ¿Hemos matado a alguien arriba? No Vale ¿Qué ha ocurrido? Que hemos esperado Durante muchísimo tiempo arriba Hemos hecho que tanto La finca Que era la que estaba para arriba Como la hiena Literalmente Se fueran de ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo han visto demasiado arriesgado Y mira que no han droneado demasiado ¿Vale? Porque si es que toque tenían drone Y por eso me han hecho el primer wallbang Pero han optado por coger y pirarse ¿Vale? Por mi bien ¿Vale? Hemos dado el tiempo suficiente Para que los de punto Pues Joder Estén guays Voy a cerrar yo aquellas Venga va Let's go Let's go Gente por favor Den un buen like Si todo el vídeo Que me pedís mucho El tema de Rostodemon Es cierto Me han pedido bastante De Rostodemon Que se le había abandonado Que si no sé qué Por ejemplo Joder Mucha gente me lo pide Pero luego no lo apoyáis ¿Sabes? Un poco ahí Un poco extraño No creo que se rompan ¿No? Si le pegan ahí Vale Vamos a cerrar nosotros aquí Tío no he de reforzando He cerrado todos y ya está Venga va No confíes ahora Cojones Gracias y refuerzan Perros Está 100% Para que no hagan Ningún tipo de Ravesura Ni tenemos rotaciones Tenemos rotaciones Vale pues Matemos aquí Vale Cáscara jips ¿Qué ha pasado con el look? Ah que no lo ha matado De Spanky o lo que sea Eso es Muy buena Uh Vale Esa es una idea Esta es una muy buena idea Qué buena Vamos a ver que no se le es un punto ¿Vale? Escuchad Muy bien Muy bien Buena bandit De hecho No tenemos Digo Podríamos incluso cerrar aquí Ya que no hay Zermite Para asegurar la victoria Pero bueno Vamos a no dropear esto Pensad Dónde coño podría estar Es una peli no usáis Balcony Ok Vamos a pasar Se me vaya más rápido Es un roof Ahora He hecho que ahora mismo está en el tejado Es un roof Ustedes Un roof Seguramente voy a ir para cuadrado A cambiar un poquito allí Y a ver si puede que llevarse a alguien Como no va a poder llevarse a nadie 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 Se ha ido por hookah Pues mira Mi idea era de que se fuera para cuadrado Antropel directamente Vale Gente Pues al final Los conseguimos Let's go Eh Bonita partida La verdad Juego con cero Un poco lamentable Pero bueno Que tampoco podemos hacer mucho más La verdad Cuánto hemos quedado al final 7-3-2 Bastante bien Vale Vamos a ver Que estos estamos En que puntos me han dado La verdad Eso creo que es lo más importante 62 Bueno He hecho que hay Vale Estamos a 6x4-24 6x3 Unas 3 partidas de platino 1 Así que Let's go La verdad Vale gente Continuamos Para bingo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes